pero te vas a ver esto que este chisme aquí más chisme de lo que tenemos acá actualízate que encontró así pero tú si no estás tú no estás casado no yo me sorprende una relación que viejo está como tiene pata de gallina hay que desperdiciar y tú sabes que yo quisiera tener una relación así linda como debes quemarte con su pareja así que me regalen rosa ay no por eso no te lleve porque a mí me regalaron rosa y me regalaban ramos toda la semana y al final resultó ser un ay pero no importa pero se vive el momento no puedo decir el hijo hijo de la gran tú sabes sí pero sí es bonito bienvenidos a nuestro canal de los chismosos show este hombre por favor ese hombre lo que producción producción no me le tire es tan duro por éxito que se está recuperando no 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 pero ya la recuperación ya el salido ya lleva ya llevo un mes ya viste si todavía el otro día lo empecé a me corre el ganado el otro día lo invité a almorzar y le tiembla la mano todavía le tiembla la mano es que me tiene la mano porque me sacó todo mi espíritu que te succionó moraima mi espíritu ay jehová con el timón no sé qué dan espero más entonces qué pasó se está divorciando cuéntame ese chico hay tan lindo y tan buenas de la comunidad porque esto desperdicio en esta vida de dónde era la afortunada mujer que se casó con ricky martín que era hombre hombre no mujer jose jose alerta que ricky martín se está divorciando jose mete la mano ricky martín que me lo tiré dólares no y está bien de la comunidad tuya y es puertorriqueño cerca de cuba literal no para josé le gustan los machos y bien poderosos pero pues el equipo de dólares macho poderoso y tiene una cantidad de pata gallina que no clasifica él no califica porque él no le gustan los hombres mira te voy a decir algo mi amor mira esto te puso nervioso es que le tiembla todavía del accidente tú no trabajaste si tienes calla a ver déjame ver a la izquierda es de amasaje la izquierda déjame ver a la izquierda no la izquierda tú sabes ¿no? pero tiene callo va a ver si tiene callo tiene callo es que si me canso para eso tengo dos manos eres ambidiestro es ambidiestro como se dice cuando puedo utilizar las dos manos es que confía tuve el accidente que nos platiqué en los otros programas teníamos fracturada esta mano y pues tuve que amastrar esta mano de acá porque en esa tuve el accidente y todavía se está recuperando sin palabras pero cuéntame cuéntame pero si no podías hacer las cosas nos podías haber avisado nosotros y nosotros te ayudábamos niña pero tú lo vas a ayudar en ese proyecto en el de bañar no, en bañarte no en el más allá tú lo ibas a ayudar en el más allá o sea a voltear la mano a un final feliz no 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 melano y tú lo hace pero ya se desapareció desde que llegó su macho ya no se va a la mañana claro ese ser es que yo no le he visto más ni en TikTok para mí está desaparecido en las redes sociales el otro día hizo un video en TikTok porque yo soy amiga de TikTok y ya se trata tranquila caballero déjenlo y ella es una mujer casada una mujer responsable ay porque tú no eres casada y eres responsable tampoco yo no soy casada y responsable y responsable sí pero no casada ahora como Ricky Martin se está divorciando tú le vas a cambiar el sexo lo vas a servir de nuevo a Ricky Martin te vas a casar con él no con Ricky Martin no tengo un proyecto de otras personas ay Jehová coge el timón Dios mío ve acá déjame hacerte una pregunta así como quien no quiere las cosas tómatelo bien siéntate siéntate bien si una mujer la pregunta sea dura si una mujer millonaria no bonita pero con muchos dólares se quiere casar contigo que tú harías es en casa de una ya yo le voy a dar la respuesta por ahí más nosotros sabemos él le pone un cartucho en la cabeza nosotros sabemos que un viejo cáncamo en silla y ruedas se quiere casar contigo y tú te casas eso lo sabemos yo no te lo pregunto porque yo lo tengo bien claro yo le pide indirecta al dueño del canal por favor a don Cedonio don Cedonio es pobre yo estoy hablando de gente millonaria estamos hablando de gente próspera pero pero con Cedonio gana una pila de dólares costilla de nosotros lo que nos paga nosotros una miseria pero para empezar pero para empezar dime donde la puedo conocer a esa persona porque en el ambiente donde yo me muevo es pura gente de clase media mi amor pero mira si tú te mueves ella fue hace como dos meses a Nueva York pero no encontró porque estaba con el amante y no pudo no encontró le espantaba las boscas y el amante si no pudo mira te voy a explicar algo Moraima cuando se termine el programa las extensiones esas que tú te pusiste te las voy a quitar te pusiste en sesiones y por qué no te hiciste los rolitos porque Moraima antes es muy tarde ay ya bien tú que bien y ahora ya no se han roto de aquí hasta mañana hay palabras pero entonces Ricky Marty tú crees que el sujeto con el que se va a casar tú quieres casarte con Ricky Martin no él quiere casarse con Ricky Marty pero cuál es la preocupación va a ser mejor que el que tenía ahorita o más jovencito o más musculoso que piensas es que mira yo te voy a decir es que hay tarro en el medio no digo en el futuro cuando se separe de él porque pues no pues nadie sabe si ahora vuelve y se casa con una mujer con una mujer puede ser que se case con una mujer y ya se cansó de estar en la comunidad porque oígame es un desperdicio de hombres han estado en la comunidad y se han casado sinceramente nunca he visto vuelta atrás una vez que que entras a ese círculo de la comunidad nunca he visto que alguien retorne de ahí te digo en los hombres las mujeres las mujeres pero los hombres yo nunca he visto un hombre que haya virado para atrás ¿y Kevin? Kevin me iró para atrás a mí no me miren hay un silencio absoluto ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué habla? en el todo el mundo se va para allá para el zorro ese para el zorro ajá y me llama me está llamando y llamando por Feinstein cuando respondo no era Kevin era el amigo de Kevin cuéntame algo tu primo y yo le decía partía de baboso no me llamen a las 4 de la mañana ¿qué es eso? cuando uno está durmiendo tú veras yo lo voy a amar pero si tu vida es de la vida alegre ¿cómo vas a estar durmiendo esa hora? es ahora porque mi amor déjame explicarte algo yo tengo yo soy borracha tuta pero responsable ¿sabes por qué Kevin no te invito a la cerveza? porque es que tú siempre le estás tirando en el programa le estás diciendo que Kevin y ahora y ahora le voy a tirar más todavía oye pero para que veas o sea mi ¿cómo se dice? la doctrina la doctrina que yo estoy impartiendo a los que nos vinan ya está dando resultados ya ves este Kevin se está dando su lugar como persona ya no te invita a cervezas aló está dormido está dormido esa debe ser la cruda que tú traes que no puedes no puedes hablar dime pregúntame a Ricky Martin mira estamos aquí en el programa te estamos hablando te estarás escuchando millones de gentes ¿qué? ¿qué tú hacías llamándome anoche por la madrugada? ¿qué dijo? le colgó pero te estaba llamando vete para la pero si me estaba llamando y tengo la evidencia aquí de que me llamó de que me llamó por la madrugada para saludarte quizás para saludarme para darme envidia porque estaba en el zorro o para llevarte un cheque así que gran cosa que andaba en el zorro para darte envidia por eso tres y media de la mañana aquí lo tengo tres y medio de la mañana me llamó así que que visito mi amor no me ames más esa información que tú has dado hoy en el programa eso te va a costar que no te va a invitar en una cerveza durante un año no me importa durante un año delfino me va a invitar no me va a invitar delfino si delfino no tiene ni un peso dios aquí pública niña cállate dios cállate acuérdate que este es un nuevo delfino mi amor me vas a invitar a una cerveza cuando vayas al club sí pero de cinco dólares claro eso es lo que cuesta la cerveza Marisol sí pero sin ti pero no no pero tú estás hablando demasiado ni judas fueran traicionero me voy del programa no yo me retiro pero yo no voy a retirar porque estás hablando demasiado es que este hombre no da ni propina bueno y la razón por la cual se está divorciando se va a divorciar yo la desconozco ¿eh? delfino sabe si está informado pero como viene en un programa y no están informados no pues que cuando se recupere que lo corra todo nos amamos mucho a nosotros lo que pasa lo que pasa es que Mar enrique si no vino medio raro ¿no? después del accidente como que ya medio extraño como que quedó esturdido camina con problemas no me conteste a Ricky Martin le mandé un mensaje y no me lo ha contestado porque se separó está dolorido está sufriendo la separación tiene que comprenderlo dicen que Ricky Martin se separó de su pareja porque se obsesionó con un actor de las películas para adultos ¿quién? Ricky Martin su pareja Ricky Martin es emocionado wow entonces ese hombre es lo que está enfermo es un pervertido sí es un enfermo es un enfermo es que por eso es la razón que yo no quiero tener millones de dólares porque después no voy a tener nada que hacer lo voy a tener todo y ya después me voy a volver un pervertido porque mira yo te hubiese algo un hombre lógico pues quiere quiere dinero poder mujeres y todo típico pero ya supongo que lo tienes ¿qué pasa? te te van a la reversa después porque ya no se te siente si no yo te voy a decir algo yo te voy a decir algo yo quisiera ser millonaria por 24 horas mira y eso es lo que pasa pero pero es decir el divorcio viene porque él engañó a su pareja en varias ocasiones Ricky Martin sí wow wow pero y que Ricky Martin estaba obsesionado con un actor de películas para adultos y creador de contenido erótico llamado Max el hombre medio con quien había interactuado en redes sociales amo amo el internet lo saben me encanta el chisme entonces entonces el Ricky Ricky el paquete del otro ese fulano es y está bueno ay no pero es un enfermo te lo regalo pero el actor está bueno está mejor que el marido ay no la verdad la verdad una foto por ello que es una foto muy cerci acuérdese fefo fefo ya quieres ver al hombre ya ya yo creo que él está más interesado se te sale la pluma como me estoy llamando pájaro o que yo creo que yo también voy a tener que hacer una cirugía pero de aparato de afro porque la verdad el cuerpo ya se agarrando y todo pero el problema sigue siendo el mismo pero te voy a dar el mismo consejo que le di a muñeco que si me está viendo él sabe cómpranse pónganse la bombita no yo no sé la bombita no 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 señorita el aparato reproductor tiene bastantes balas pero yo me estoy refiero yo me refiero a un calibre más grande el cargador extendido mira eso lo quiero aumentar de qué manera yo te enfoco esto a ti no te gustaría aumentarte la chicha él se lo quiero aumentar mi amor escúchame escúchame te voy a responder hago un llamado a los científicos que inventan algo para los hombres ya dejen de inventar para las mujeres que uno como hombre también necesita si me entiendes niño pero quien te dijo a ti que un aparato reproductor grande es bueno grande anda no mi amor aquí no importa el tamaño el barco sino el movimiento la marea hay aparato mira escucha no escúchame que ese tema a mi si me gusta espérate mira se formó hay cosas grandes que molestan que duelen que no dejan procesar pero además que no funcionan que no la saben funcionar espérate y hay cosas escúchame a lo que voy y hay cosas pequeñas pero se salen espérate que funcionan mejor que una grande pero se salen no yo te voy a decir algo pero se salen estás bailando con una mujer música hidráulica reggaetón pero se salen se pega contigo no siente el tamaño y se va y se excepciona y no te da la oportunidad de demostrarle que si puede tú la tienes tú la tienes chiquita él lo tiene como un pello él lo tiene como un pello ya y él lo tiene como un pello y se le sale claro porque si él está llamando a los científicos para que busquen algo porque la tiene chiquita demasiada y demándame espérate y demándame como Kevin que me quería demandar que es lo que pasa o sea uno está a la disco una mujer te va en la cabeza y te pega para ver que está un pepino creo que va a tener que hacer algo así y ya mira hay personas en Cuba que tienen 100 pesos y tú sabes que hacen ponen el billete de 100 y los otros pican papel y lo ponen así y tienen la billetera y cualquiera piensa que tiene dinero tú haces lo mismo ponte un pepino y ya cuando se pone y cuando van pero yo te digo algo mira te voy a decir algo yo siempre he estado en contra de todo de todo eso tanto de las mujeres y bueno en el hombre no sé en qué caso podría ser pero yo un ejemplo esas mujeres que se ponen los rellenos en las tetas no los naturales que se hacen operaciones no te estoy hablando de las mujeres que se ponen en el mismo sostén no voy a criticar a Maggi por favor no Maggi Maggi tenía Maggi tenía sus dedos ella se ponía falso no ella no se ponía falso porque hombre me ha descarado este fue Delfino que me dijo le habrá visto Delfino la chichi a Maggi Maggi tenía la chichi bien lo que pasa es que ese quiso hacer un retoque ok pero te digo yo muy personal yo mujer yo prefiero que me vean tal cual natural soy porque tú te imaginas que decepción va a sufrir un hombre que me vea a mí Moraima espera un momentico tú te imaginas un hombre que me vea a mí mira que me vea a mí con aquella faja que no se me ve nada de barriga con aquel fotingo así vuelta 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 y que cuando me quita la ropa no vea nada de eso va a decir la gente quiere ver por eso yo prefiero donde quedó la nalga donde quedó todo yo prefiero operarme la chicha la gente quiere ver da vuelta cállate que no quiere ver nadie si quiere ver no déjame decir pero no pero mira el problema es que él dice que cuando va a una disco si aparte que son 700 cuando va a una disco él está diciendo que la mujer se le pega y yo le estoy dando un consejo que se ponga un pepino ¿para qué niña? ahí no pero tú traes una decepción te pones el pepino Moraima la decepción que le va a dar a esa mujer le dice que se burruñó no pero mira mira Jalín Jalín mira tú hice algo mira mira escucha esa es la idea que dice ella lo sienten ¿verdad? sienten el aparato pero ya estando en el proceso dice ok este si tiene algo acá nos vamos ya mira se decepciona pero ya uno ya entonces ya dice ey pero pues cálame primero se va a defender con otras zonas tú te vas a defender con otras zonas sí con otras zonas así es la onda esa es una estrategia eso es como dice el dicho por lo menos ustedes los hombres pueden saber si una mujer es chichona o nalgona a nosotros nos queda pedirle a Dios que nos ayude para resolver nuestro problema lo que dijo un día Lizy que dijo no hombre nosotras mujeres tenemos como se dice experiencia en todo eso si yo lo estoy hablando y quiero saber acá me le repego es verdad pero hay hay sustos que dan sustos sí eso iba a decir hay gente que se le pega y no se le siente pero cuando llega la hora de la verdad tú dices ¿eh? mira te voy a hacer una anécdota de una amiga mía que estuvo con una amiga tuya o eres tú eres tú que estuvo con un no ¿estuviste? ¿estuviste? exacto exacto ¿con el de 21 años? no ¿el que te quitó el carro? no ese no no este es uno que yo conozco ¿Kevin? no no es Kevin ya lo mandé allá para donde ustedes saben este es uno que yo conozco a través de una red social y empezamos sí empezamos a conversar vive aquí mismo en Houston patatín patatán y pues nada después de ir tanto a conversar pues quedamos ¿cómo fue? 1.85 ¿no se le habrá? no 1.85 saludos para él de las de las de las 100 de las 100 conversaciones que teníamos 98 teníamos una química súper especial conversando me hacía mucho reír así como delfino qué decepción Marisol tranquila ya cambié nadie nadie ay sí a mí me pasó una vez así mismo qué horror horrible pero cuéntalo bien no sé qué pasó ya nada cuando yo vi aquello me paré y dije ay no espérame espérame dice qué pasó y digo nada ay no 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 espérate literal así mismo fue la conversación estuvo buena le dije ay no qué pasó nada que no vivía nadie no vivía nadie en esa zona y yo dije bueno no vivía nadie yo dije en esa zona no vivía nadie me acuerdo que no es cubano en la el aparato no vivía nadie y yo digo bueno un 85 cubano se iba a comer la del mundo niña qué decepción fíjate que le dije que digo nada nos vemos lo hubieses dejado de desarrollarse no se desarrollaba yo no estoy para pasar trabajo no mi amor yo no estoy para pasar trabajo te voy a decir algo conmigo caballo grande ando no ando mira me has dado la razón y por qué le dice a él que no se aumente su caballo porque tú estás diciendo que es muy grande eso molesto pero hay mujeres que no le gusta grande pero si a ti te gusta grande anda o no ande pero si tenga movimiento no usted hace su aparato como mismo nosotros no hacemos las chichas y las pero nosotras podemos ellos no pueden no la ciencia no llega a batallar la ciencia va a llegar yo nos aseguro que el mundo va a ser muy feliz va a ser muy feliz el mundo nada más trata eso para la felicidad mientras usa la técnica que te dije te pones un pepino ya oye mejor un plátano porque está más cubriado ay dios mío mira van a hacer la zafra del pepino con con delfín hasta le encontramos rima le encontramos rima claro un beso mis amores hasta otro programa no olviden suscribirse y activar la campanita los queremos ay dios ni judas fue tan traicionero